Todo me sabe a ti, con tu sabor, a lo que me decía en cada trato, lleno de amor. La tuve a nevato, sonaba caca de, cuando gritabas el nombre, el cuyo hombre, sube a comer. Esta cuchara es por la abuela, a mí la vio, mamá, no me ponga guisuelas, por mí la vio, como una ropa concentrada, dando alimento a mi mamá. Todo me viste tan de cerca, en tu opinión, esa puñada del hambre, más del final, no pusiste en el tradición, con gran paciencia, con mi cabrillo. Cuando rebañaba tu obra, te sobraban los comentarios, de cualquier experto culinario. La mano partó un completo, la mano partaba un puñero, aunque no había lujos en el romero. Ni de otra forma vas con salero, el sueldo de aquel otro perro, en cosas que nunca se olvidan. No se han perdido los besos que no te di, todos los guardos en la tripa que tengo aquí. Que se la dejo a tu amor infinito, si voy a hablar de chiquilla, perdóname, que te rebusque por los amarguales. Que no haya más requisitos que los malos de mi mamá.